hey amante football bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte que actúa la campana y reviente ese pedazo de like pues suscríbete chicos ya que la mayoría de los usuarios que ven contenido no están suscritos además te invito al grupo de whatsapp que el enlace estará en la descripción para que te unas porque hacemos sorteos torneo cuando amistoso y comunicándonos por ese medio ok pues en este vídeo chicos como aviso la miniatura vamos a ir por otro big time si tú ya estás en el grupo de whatsapp ya sabrás que big time pues deseo no actualmente tengo 1670 monedas pues si me sale este vídeo el otro vídeo vamos a hacer probándolo y si no puedes te voy a dejar al final del vídeo una meta de lax para así me apoyes no el victim que deseo y quiero es tommy a su velarse en el chicos porque me vas a preguntar vamos a ver sus estadísticas y pues primero lo que porque lo quiero mejor dicho porque él es lateral defensivo pueda como lateral izquierdo derecho y central pues ahí está estadísticamente además su regularidad es firme tiene cabeceador marcaje interceptador bloqueador superioridad aérea y entrada de alizante puedes ponerlo con también pues despeje acrobático no te va a ayudar demasiado entonces el primer tiro chicos el primer tiro vamos 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 muchachos vamos vamos no 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 el primer tiro así que fesinha estamos bien activos bien alegres bien animados porque pues mil seiscientas monedas creo que es una cantidad apropiada para sacar un big time o un jugador resaltante o destacado como lo quieran llamar así que tenemos mucha fe chicos ok ahí está el primer tiro como ya dije no nos dio suerte no pues ahí está el grave no del everton si no me equivoco pues todo lo que me salga chicos lo voy a eliminar porque no creo que me sirva ninguno no porque ya tengo una plantilla muy pero muy chetada pero igual chicos no pasa nada el segundo tiro por favor tomilladas por favor por favor ay hermano no 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 que fesinha pues ya no voy a tirar de 900 de chicos porque creo que no me conviene no si fuera una caja de 150 quizás sí pero este vídeo o esta caja mejor dicho vamos a tirar de ciencia para darle más pues para hacerlo un poco más dramático mejor dicho este vídeo y pues la el próximo vídeo si es que no me sale ojalá ojalá que me salga este vídeo y puedes así hacerlo también para tener contenido para el canal no chicos ahí estamos chicos muy bien sinisterra creo que se llama así a liberar porque no me va a ayudar en nada así que gasto o elimino mejor dicho para que me dé entrenamientos aunque sea un poco de gp ahí está no chico no 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 tercer tiro pues efe siña muchachos efe siña también hago este vídeo porque sé sé que le gusta sé que le encanta la sangre cita chicos pero igual chicos yo no soy de las personas que se meta a diez mil doce mil monedas semanales o mensuales ya que no estoy pues pasando un buen momento económico no digo por youtube no porque personalmente si no yo aparte de youtube tengo pues trabajo gracias a dios y pues yo no me dio nuevo mezclo de mi trabajo personal en la vida real en que gano en youtube o que generó en youtube para meterlo pero creo que hay que priorizar lo que generas en la vida real y pues como creador de contenido no como siempre digo no gasten monedas no gasten dinero real chicos porque sinceramente el juego no vale la pena para gastar dinero real si tú eres una persona que le gusta y tiene la posibilidad de meter monedas al juego o dinero al juego mejor dicho pues dale esto responsabilidad no pero si tú no tienes en la posibilidad no lo metas el juego chicos porque no vale la pena no hay eventos solamente yo estoy haciendo esto para atraer contenido al canal y pues obviamente a mí tomillazo si me llama la atención ya que es un buen jugador para mi plantilla no chicos pero igual chicos ahí está cuatro intentos nada vamos por el quinto haber tomilla su por favor nada chicos no 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 como dije no cinco tiros que es 500 moneditas creo que es como dos cajas de paco de club selection del derby del player of the week no que es un jugador muy 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 chetado no que hace conami a comparación que estoy ya tanto mis monedas jugadores que estándar que puedo conseguir en que p y pues muy muy barato no es por ello que eso no no me gusta del juego no si hubiera puesto como para el premio quizás se valiera la pena ya que sabemos que jugadores tiene atrás de sus jugadores no de un big time por ejemplo un destacado de anzufati o del pues gabriel jesús etcétera 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 no pero estamos conscientes de lo que vamos a gastar no porque cinco mil monedas que es el máximo de esta caja no pero hay como menos del 80 por ciento o más del 80 por ciento que jugadores estándar o sea conami bajarla un poquito hermano bájalo un poquito porque nosotros no somos millonarios nosotros no vivimos en asia que quizás tus monedas asiática lo yenes etcétera está casi igual que el dólar quizás no 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 sé chicos pero acá el nuevo sol pues también puede ser el peso argentino el peso méxico el peso venezolano quizás el peso mexicano creo que está económicamente estable pues quizás nosotros en latinoamérica no tenemos la igualdad del precio o que equivale igual que un dólar así que pues conami piensa un poquito de nosotros no por ejemplo yo llevo más de 67 tiros si no me equivoco y no me sale nada chicos así que así que si tú tienes la suerte o sé que muchos han tenido la suerte de que si moneda te sale un big time en todas las cajas no solamente en esta pues ahí está chicos siete monedas vamos a tocar tres veces tomiyasu ok y vamos a darle la vuelta de la tarjeta si no me coloco a ver si no me equivoco así se ahí está pues así que conami pienso un poco la gente de latinoamérica que pues no somos millonarios ok chicos igual manera cuéntame si te salió a tomiyasu yo ahorita no me sale nada chicos nada 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 y pues con cuántos tiros si te interesa no te interesa tomiyasu pues ok vital ha sacado o intentaste sacar que quizás por falta de monedas no aspirado o no te ha salido mejor dicho pues comenten a bajito chicos para ver qué estafa está siento con a mí bueno estafa no porque en sí somos conscientes la responsabilidad pues de gastar nuestras monedas no pues quizás como dije no algunas personas tienen la posibilidad o hace un enorme esfuerzo para que para meter dinero al juego no quizás se limiten otras cosas que es útil para su vida o su manera de vivir pues para meterme al juego no pero igual chicos ahí está chicos pueden ver que no me sale nada chicos solamente jugadores estándar así que efe si ya chicos sinceramente a mí me duele porque estas monedas el de guardado desde el último pack opening que hice por rafael leao no que metí tres mil monedas no y pues ahora sí me duele porque como dije no pues sé que estas monedas pude utilizar en otras cosas mejores o otras cajas mes mejores que tome ya suyo sé que tomillo a su es guap de guap pero pero quizás salga un jugador más estadísticamente o media más alta que tome ya soy nosotros vamos que he chetado que mejor que el jugador x que tome ya su hermano no o que salga un poquito más en la vida real tome ya se salga como player of the week y se dan una media de 100 no 101 y nosotros decimos wow no pero igual que no lo culpo a konami porque yo estoy la santo de mi propio riesgo de mi propia pues responsabilidad no pero igual chicos continuamos no me sale ahí con la ni por favor por favor bueno de cinco estrellas de cinco estrellas y no es rechazante o no pues destacado como lo quieran llamar si no aquí es gabriel jesús gabriel jesús estándar chico creo que estaba muy cerca de tomillazo si no me equivoco vamos a ver chicos vamos a ver a ver a ver dónde está gabriel jesús no hermano no un poquito más un poquito más de media y hubiera sido tomillazo hermano no vamos cinco intentos más tengo chicos con este sería cuatro vamos a ver no nada 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 por dios por dios chicos quédense hasta el final si aún no te has ido porque al final te voy a poner una meta de likes para que quizás el miércoles o jueves más tardar aunque ya pasó que ya pues se fueron estos big time pues lo pondré el vídeo no lo pondré el vídeo lo voy a probar lo pongo la review pues yo sé que ya pasó la el tiempo o si no el miércoles por la tarde por la noche lo voy a subir así que espero que me apoyen chicos si es que llegamos la meta de la que al final del vídeo te voy a poner porque ya veo que no me va a salir chicos pues tres tiros más me queda y no ya ya no tengo fe chicos ya no tengo fe pero igual chicos igual manera hay que tirar quizás con a mí me sorprenda quizás con a mí pues pues se apiade de mí dice dale atomillazo este manquito ya hasta que llora mucho no pero igual chicos vamos a tocar a tres veces a vieira no al hijo vieira ahí está chicos vamos con a mí por favor por favor por favor no hermano no hermano no hay hermano por favor por favor hermano a verte que de tres estrellas hermano de tres estrellas por favor con a mí por favor como me duele hermano como me duele pues hay hermano bueno hay que eliminar como dije al principio chicos todos los jugadores que que me salga voy a eliminar porque como ya tengo una plantilla chetada entre comillas porque yo soy manquiño no hermano pues lo voy a eliminar no ahí está chicos vamos de tres estrellas puede ser puede ser de tres estrellas dije porque ya ya no me emociona y odiando me asombro si este de tres estrellas ya que con a mí es un troll es una empresa que trollea a la gente eso es pero con a mí como nos trollea pues cuando para sacar a victoria o meter dinero también ponle eventos hermano con eventos por favor no 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 bueno chicos mil seiscientas monedas al agua mil seiscientas monedas y un recitante o destacado solamente a jugadores estándar que puedo comprar o lo puedo adquirir mediante gps tengo más de 16 millones de gps y pues efe siña efe siña chico me sale y su aire mano y su aire y su aire y hermano vamos a eliminar vamos a eliminar porque ahorita ya no quiero tener nada después de estándar no ahí está mira ahí está 34 que se estiró 100% sería 3400 de monedas no puede ser que me salga antes puede ser que me salga al último no pero igual chicos igual vamos a ver qué podemos hacer bueno vamos rápidamente a estrategia no vamos a ver y pues ahí está chicos ahí está mi plantilla no ahí está mi plantilla pues una meta de 150 likes yo creo que está bien porque ya hemos llegado rápidamente a los 100 likes en el último pack opening una meta de 150 likes y saco sí o sí a rafael ya o creo a tomillas o chicos ok ahora sí yo me despido se me cuida voy a llorar adiós bye bye chau